Bueno, vamos a comenzar el tema de hoy que es la lección 2.14, el tema se llama construcción e interpretación de datos en una gráfica circular, primero vamos a ver el concepto, dice un gráfico circular o gráfica circular, también llamado gráfico de pastel, gráfico de tarta, gráfico de torta o gráfica de 360 grados. Esas son todas las presentaciones o en su mayoría en las que se le denomina a este tipo de gráfica. Es un recurso estadístico que se utiliza para representar porcentajes y proporciones. El número de elementos comparado dentro de una gráfica circular suele ser de más de 4. Aquí normalmente se utiliza, como dice aquí el concepto, que los elementos normalmente son más de 4. ¿Para qué? Para que se llegue a distinguir. El gráfico circular más temprano conocido se atribuye generalmente al escocés William Plypher en la obra Statistical Bravery de 1801. Este puede ser el primer gráfico circular conocido hasta hoy. Las características se utilizan en aquellos casos donde interesa no solamente mostrar el número de veces que se dan una característica o atributo de manera tabular, sino más bien de manera gráfica, de tal manera que se pueda visualizar mejor la proporción en que aparece esa característica respecto del total. Aquí es más que nada para diferenciarla de la magnitud de dicha característica, para diferenciarla de las demás. A pesar de su popularidad, se trata de un tipo de gráfico poco recomendable debido a que nuestra capacidad perceptual para estimar relaciones de proporción o diferentes entre áreas de sectores circulares es mucho menor que, por ejemplo, entre longitudes o posiciones, tal y como sucede en otras gráficas, como pueden ser la gráfica de barras o las estadísticas que van en aumento. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica circular. A simple vista, aquí se puede denominar que USA o Estados Unidos es el que ocupa mayor porcentaje en nuestra gráfica, ocupando más del 50%. ¿Por qué me atrevo a decir más del 50%? Porque aquí podemos ver, el 50% de un círculo es la mitad. Entonces, aquí podemos ver que USA o Estados Unidos sobrepasa esa mitad, tal vez a un 25% más, ¿verdad? Pero la sobrepasa. El segundo que le sigue, pues es Ucrania. Ucrania es el que hace más distinción, pero aquí sigue Canadá, otro y Australia. Y no podemos ver a simple vista quién es mayor que el otro, por eso se suele cometer los errores, por eso no es tan recomendable, por la razón que dice aquí, que es diferente capacidad perceptual para estimar relaciones de proporción. Aquí, pues, no tenemos a ciencia cierta, ya que este no contiene las cifras exactas, solamente los espacios relacionados, de qué capacidad tiene cada uno. Aquí sí podemos ver la diferencia entre Estados Unidos y Ucrania, pero no podemos ver la diferencia entre Canadá, otro y Australia. Aquí tenemos el ejemplo que me tomé la tarea de ponerles un ejemplo donde sí vienen los porcentajes y sí vienen los espacios ya requeridos que sí se pueden distinguir. Aquí a simple vista, sin ver nuestro porcentaje, podemos ver que el fútbol contiene más del 50%, en una minoría, ¿verdad?, pero contiene más. Aquí el fútbol, que es el color un poco más azul, contiene el 28% de nuestra gráfica. El tenis contiene el 11% de nuestra gráfica y el básquetbol, el 5%. Ok, esa es una gráfica con porcentual, ¿verdad?, porque maneja los porcentajes. Más adelante vamos a ver cómo vamos a determinar estos porcentajes por medio de una tabla de datos. Aquí, para determinar los segmentos en grados de los porcentajes de la gráfica circular, tenemos el siguiente método para determinarlo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos esta gráfica, y esta gráfica contiene porcentajes, ¿ok? Pero para nosotros hacerla, imagínense que solamente nos da nuestra tabla de datos, ¿ok? Nos da una tabla de datos en donde vienen los porcentajes de cada uno, pero no nos dice qué tanto espacio del círculo vamos a ocupar para determinar nuestro trabajo. Entonces, para hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una regla del 3.5. Aquí tenemos la fórmula que nos dice que el 100%, que es la capacidad de todo el círculo, es igual a 360 grados. ¿Ok? Y N, en este caso, es el porcentaje del dato. ¿Ok? Y aquí vamos a determinar cuántos grados le corresponde a ese dicho porcentaje. Ahora vamos a hacerlo de acuerdo a los porcentajes que tenemos en la gráfica anterior. Aquí tenemos que el 100% es igual al 360%. Y el 56%, ¿cuánto vendrá siendo? 201.6. ¿Por qué? Porque recordemos que la regla del 3 simple es 56 por 160 y lo que nos dé va a estar dividido entre 100. Y el resultado es, en este caso, los grados a los que se le debería de dominar el porcentaje. Aquí, ¿cómo vamos a ubicar nuestro transportador? Vamos a ubicar el transportador en el punto medio de nuestro círculo. Para nosotros, después, ubicar el 270, que estaría 206, ¿verdad? Que aproximadamente vendría siendo como por aquí. ¿Ok? Sí, 201. Ahora, nos está diciendo... Ahí le moví. Entonces, determinamos que el espacio del porcentaje del 56% tiene una abertura hasta llegar a los 201.6 grados. Es de lo que se trata esta operación. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo mismo, pero con los demás porcentajes. Nos dice que el 100% es igual al 360. Entonces, el 28% ya con las operaciones debidas es 100 grados punto 8. ¿Cómo lo hicimos? Pues, como la anterior, ¿verdad? Una regla de 3 simple. Multiplicamos 28 por 360. Y lo que nos salga va a estar dividido entre 100. Entonces, el 28% que es el de béisbol. Y aquí está. Tiene una abertura aproximadamente... De... O también lo hemos dicho. De 100.8 grados. Esa vendría siendo la abertura de... De nuestro... De nuestro... Espacio denominado para el vector. ¿Ok? Entonces, ahora... Vamos a determinar... El porcentaje del 11%... ¿Cuántos grados le corresponde? Vamos a hacer lo mismo. Que es 11 por 360 dividido entre 100. Y nos da 39.6. Ese es el tamaño de la abertura... O la longitud de la abertura... De... Nuestro espacio determinado... Para... Ese porcentaje, que en este caso es... El 10. ¿Ok? Ahora, este 5%... Que es el del... Básquetbol. Vamos a... Determinar... Su espacio... Su longitud de abertura... En grados. Entonces, vamos a multiplicar... 5 por 360. Y lo que nos salga... Va a ser dividido entre 100. Y nos dio... A... C... 18. 18 grados. Entonces, determinamos... Que el espacio del porcentaje... De 5... Por ciento... Tiene una abertura... Hasta llegar... A los 18 grados. Esto es prácticamente... De lo que se trata... Eh... La abertura, ¿verdad? Del cómo... Qué tanta distribución... Del círculo... Le vamos a dar... Nosotros. Ahora vamos con un ejemplo 2. Aquí podemos observar... Una gráfica... Medio similar a la anterior. Pero aquí hay algo diferente. Aquí... No nos está dando... Nuestro porcentaje. A simple vista... Podemos determinar... Que los hot dogs... Es... El que ocupa mayor espacio... El que ocupa mayor espacio... El de pizza... Ocupa un cuarto... Porque tiene un 25 por ciento... Las tortas de la barda... Ocupa un décimo... Y los tacos... Un 15 por ciento... Pero no sabemos... La determinación... Del porcentaje de hot dogs... Pero podemos saber fácilmente... Cómo... Nos dice que observemos... Que el porcentaje faltante... Es el de hot dogs... Ok... Para determinarlo... Tenemos que saber el resultado total... De la gráfica... Que ese es... Es el 100 por ciento... Así que... Primero sumamos los porcentajes... Con los que contamos... Contamos con la pizza... Que es 25... Con la torta de la barda... Que son 20... Y los tacos son 15... La suma de estos... Da un total de 60... Un 60 por ciento... Es con el que contamos... Y ese resultado... Se lo tendremos que restar al total... Que en este caso... Es el 100 por ciento... Entonces... El 60 por ciento... Con el que contamos... Se lo vamos a restar al 100... Que se vendría siendo el total... Y el resultado... Es el espacio faltante... De los hot dogs... O sea... El porcentaje faltante... Entonces tenemos que el porcentaje... De los hot dogs... Sería... 40 por ciento... Entonces... El espacio de los hot dogs... Ocupa un 40 por ciento... En... Nuestra gráfica... Entonces... Este sería un... Un problema con el que comúnmente... Nos vamos a... A topar... Pero... Es fácil y sencillo de resolver... Al igual que la... Que el doctorado... ¿Verdad? Ese lo vamos a ver... Oriente... Más adelante... Con una representación... Que acabo de hacer... Ok... La voy a mostrar... Aquí tenemos que... El número de hermanos... Es de... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco más... Y... La cantidad de alumnos... ¿Cómo... ¿Qué podemos determinar de aquí? Aquí podemos decir... Que diez hermanos... Perdón... Diez alumnos... Tienen un hermano... Aquí podemos determinar... Que dieciocho... Alumnos... Tienen... Dos hermanos... Que catorce alumnos... Tienen... Tres hermanos... Y seis alumnos... Tienen... Cuatro hermanos... Y... Dos alumnos... Tienen... Cinco... O más hermanos... Entonces... El total de alumnos... A los que se les acaba de hacer esto... Esta pequeña encuesta... Vendría siendo... Del 50... Entonces... El total... Es el 50... Ok... Para nosotros representar esto... Por medio de una gráfica de barras... Primero... Hay que determinar... El porcentaje... Al que le vamos a denominar... A la gráfica de barras... A cada uno de estos datos... Ok... O sea... Al uno... Al dos... Al tres... Al cuatro... Al cinco... Estos... Serían... Como... Quien dice... Nuestro... En este caso... Como... En esta gráfica... Le pusimos... Hot Dogs... Pizza... Tortas de la barra... Tacos... Esto vendría siendo... Ese concepto... En vez de Hot Dogs... Pues... Quieramos poner uno... Que son la cantidad de hermanos... Ok... Y aquí vamos a poner... La cantidad de alumnos... Eso vendría siendo... Nuestro porcentaje... Entonces... Tenemos que el total de datos recuperados... Sería... El cinco... Sería cincuenta... Cincuenta alumnos... Quiere decir... Que ese cincuenta... Es el cien por ciento... Para nosotros... Ok... Porque es el total... Entonces... Vamos a hacer lo siguiente... Que es una... Este... Una regla de tres simple... En donde nosotros... Vamos a poner... En donde... N... Es... Nuestra cantidad de datos... Que en este caso... Por ejemplo... En el número uno... El número de hermanos... Que es uno... Vamos a ponerle diez... Entonces... N... Nos... Le tendremos que poner diez... Y se... Y se realiza nuestra... Regla de tres simple... Que es diez... Por cien... Dividido entre cincuenta... Y nos da... E... Entonces... Quiere decir... Que la cantidad de hermanos... Diez... La cantidad de alumnos... Perdón... Diez... Ocupa... Un veinte por ciento... En la gráfica... Ok... O sea... Que... Esta... Fila... De uno... La cantidad... De número de hermanos... De uno... Y la cantidad de alumnos... De diez... Ocupa... Un veinte por ciento... En la gráfica... Ok... Ahora vamos a determinar... La de los demás... En la... En los que tienen dos hermanos... Que son dieciocho... Que... Vamos a multiplicar este dieciocho por cien... Y después lo debemos entre cincuenta... Y el resultado es... Treciento... Treinta y seis... Perdón... Treinta y seis por ciento... Quiere decir que la cantidad de alumnos... Dieciocho... Ocupa un treinta y seis por ciento... En la gráfica... Ahora nos vamos con... El... El número de hermanos... Tres... Y qué cantidad de alumnos... Tienen esa cantidad de hermanos... Que son catorce... Pues ese catorce... Vamos a multiplicarlo por cien... Y después lo vamos a dividir... Entre cincuenta... Y el resultado nos da... A veintiocho por cien... Quiere decir que... La cantidad de alumnos... De catorce... Que... Tienen tres hermanos... Ocupa un veintiocho por cien... En la gráfica... Ahora... Vamos con los que tienen solamente... Cuatro alumnos... Cuatro hermanos... Que son seis alumnos... Entonces... Vamos a determinar... Que este seis... Vamos a multiplicarlo... Vamos a multiplicarlo... Por el cien por ciento... Y después vamos a dividir... Entre el cincuenta... Y el resultado nos da... A doce por ciento... Doce por ciento... Es la cantidad... O el espacio... Que... El seis... Ocupa... En esta gráfica... Ahora... Vamos a determinar... Que quiere decir... La cantidad de hermanos... Dos... Que es la última... De las personas... Que tienen... Cinco más... Ocupa... Un cuatro por ciento... En la gráfica... Porque dos por cien... Dividido entre cincuenta... Nos da... Al cuatro... Por cien... Y... Nosotros... Para determinar... Todo eso... Pues... Para saber... Si lo hicimos bien... O... Si lo hicimos mal... Pues... Solamente... Tenemos que hacer... Una suma de cada uno... Del porcentaje... Y... Si nos da cien... Pues... Quiere decir... Que está bien... En este caso... Si sumo... Veinte... Más treinta y seis... Más veintiocho... Más doce... Más cuatro... Me da... Un cien por ciento... Entonces... Quiere decir... Que está correcto... Es una manera... De comprobar... El... Si estamos... Haciendo bien... Nuestro... Por... Nuestra distribución... De porcentajes... Ahora... Ya sabemos... El porcentaje... De... En el que va a ocupar... Nuestra gráfica... Pero... No sabemos... El... Cómo la vamos a dibujar... Entonces... Esto... También se determina... Por... Medio de una... Una... Regla del tres simple... Que es de la que... Hemos estado... Hablando... Cómo se determina... Ya se las dije... El... El porcentaje... Lo vamos a multiplicar... Por lo... El grado total... Y se lo vamos a dividir... Al... Total del porcentaje... Que vendría siendo... El cien por ciento... Entonces... Vamos a multiplicar... El veinte por ciento... Que es el de la... Primera... La silla... Es veinte por... Trecientos sesenta... Y el resultado... Lo multiplicamos... Por cien... Nos da... A setenta y dos... Setenta y dos... Grados... Entonces... Determinamos... Que el espacio... Del porcentaje... De veinte por ciento... Tiene una abertura... Hasta llegar... A los setenta y dos... Grados... Cuentos... Ahora vamos... Con el siguiente... Que es el de... Treinta y seis por ciento... Que nos... Dice... Que tenemos... Que tenemos que multiplicar... Treinta y seis por treinta... Y dividirlo entre cien... Y nos da un total... De ciento veintinueve... Buenos cien... Grados... Entonces... Esa es la abertura... Treinta y seis por ciento... Hasta llegar... A los ciento veintinueve... Dos... grados. Ahora vamos a multiplicar o a determinar los ángulos que este porcentaje tiene que contener en nuestra gráfica que vendrá siendo el 28% y el resultado es 100.8. Ya no repito cómo se hace, por supuesto, ya lo dije anteriormente. Entonces el 100.8 de grados es la longitud de la abertura del 28 porcentaje en nuestra gráfica circular. Todo esto va dentro de nuestra gráfica circular. Ahora vamos a determinar el 12%. El 12% tiene una abertura en unidad de medida de grados de 43.2 grados. Entonces determinamos que el espacio del porcentaje de 12% tiene una abertura hasta llegar a los 43.2 grados. Ok. Ahora la última que es el 4%, vamos a determinarlo por el 360, multiplicado por el 360 y dividido en 300. Y el resultado en la unidad de grados nos da 14.4. Entonces determinamos que el espacio del porcentaje de 4% tiene una abertura hasta llegar a los 14.4 grados. Entonces eso es prácticamente a lo que se escatima cómo realizar nuestra gráfica. Ya después vamos a tener una gráfica aproximada de esta manera. Claro que en computador es mucho más sencillo porque solamente le metemos el porcentaje y solamente ahí automáticamente hace la división porcentaje. Entonces aquí ya podemos determinar que aunque con la misma tabla también podíamos determinar cuál iba a ser el mayor. A simple vista aquí se ve que los que tienen dos como número de hermanos y en la cantidad de alumnos son 18. Son 18. Entonces, como nosotros tenemos que este es el que tiene mayor cantidad de alumnos, determinamos que es la mayor y la que le sigue es la que tiene 14. Y la que le sigue de esa vendrá siendo la que tiene 10 y la que le sigue la que tiene 6. Y la última, por ser la menor, vendrá siendo la de 12. ¿Ok? Entonces aquí a simple vista se puede determinar ese tipo de valores. Pero ya viéndolo en nuestra gráfica podemos ver que el que tiene tiene una cantidad de hermanos son el 20 por ciento de los alumnos. ¿Ok? O sea, el 20 por ciento de 100. Y los que tienen 2 cantidad de hermanos son el 36 por ciento de los alumnos. Y los que tienen 3 como cantidad de hermanos son el 28 por ciento de los alumnos. Y los que tienen 4 serían la cantidad de hermanos serían 12 por ciento de alumnos. Y pues los que tienen 5 más el 4 por ciento. Y aquí se cumple lo que nosotros por lógica vimos en la tabla. Que los que tienen 2 hermanos son los que más capacidad o mayor espacio utilizan en nuestra gráfica circular. Y ya se veía venir. Aquí están los que tienen 2 hermanos. Después decían los que tienen 3. Aquí está. Los que tienen 3 ocupan el segundo lugar solamente por 8 por ciento más que los que tienen un solo hermano. Ok. Entonces esto es prácticamente de lo que nosotros teníamos que hacer. Que es el cómo se maneja la información y el cómo se va a interpretar. Ok. Porque estamos hablando de un universo. O sea, un total de 50 alumnos. Entonces hay que determinar muy bien eso. Para que no. Para que no se llegue a confundir. Porque este es el porcentaje del 100 por ciento. Pero no es el del 50 por ciento. Si nosotros nos ponemos a determinar el del 50 por ciento. Pues sería una capacidad menor. Entonces nosotros aquí ya podemos ver. Ya vimos lo que es. Cómo se determina. El espacio en grados para nuestra. Nuestra gráfica circular. El cómo se determina el porcentaje. El porcentaje en nuestra gráfica circular. Y también el cómo vamos a manejar. Nosotros. Tenemos un problema. Un problema. Si no nos dan un porcentaje. Ok. Entonces. Aquí. Este. Vamos a tener que estudiarlo. Porque es nuevo tema. Y ya. Y ya. Vamos a aprender. A utilizar. A manejar. Y a manipular un poco más. Lo que son las gráficas circulares. De manera que ya. Quede. El tema. Al 100 por ciento. ¿Verdad? El de los prismas. Ya lo acabamos. Como les decía. Este. De todas formas voy a hacer una evaluación. A lo. Al. Al tema. Para ver. Que tanto hemos. Avanzado. Y. Pues este sería el nuevo tema. Que es la construcción. Es la construcción. E interpretación. De datos. En una gráfica circular. Ok. Entonces. Aquí se. Aquí ya. Aquí ya podemos ver. Los espacios. Ok. Y a base de esto. A base de una gráfica. Se puede determinar. Las tablas. Ok. Por eso lo vamos a ver. El día de. Mañana. Porque hoy vimos. Eh. Lo que es. Nuestra tabla. Y a raíz de esa tabla. Determinamos. La gráfica. Pero si solamente nos dan la gráfica. También podemos determinar la tabla. Ok. Entonces. Eso lo vamos a ver. El día de mañana. Pero claro. También lo podemos determinar. Siempre y cuando. Nos den el total. Ok. Siempre y cuando nos den el total. Porque si no nos dan el total. Eh. Esto se puede. Este. Malinterpretar. Ok. Y nos. Daría un resultado erróneo. Uno diferente al que nosotros queremos llegar. Bueno chicos. Esto sería. Todo por hoy. Todo por hoy. Y nos tengo.